Hola amigos, soy Nora Graciela, bienvenidos nuevamente a nuestra Sobremesa en Familia. Como siempre, mi María Fernando, Pablo, nuestro hijo. Hoy queremos conversar con ustedes sobre el presidente deficiente y el estado deficiente. Entonces, vamos a tocar algunos, vamos a analizar los tres poderes del estado. Eso es. ¿Qué dices tú, Pablo? A ver, voy a hacer un poco de lectura porque aquí hay varios elementos que considerar y la verdad es que tengo mala memoria. Sorry. ¿Cuál es el punto? En estos últimos 30 años, la peor falla que han tenido los distintos poderes ejecutivos, los distintos presidentes con sus ministros, ha sido una falta de visión estadista de largo plazo. Eso implica que no hemos ceñido, si es que, a los planes de gobierno de cada presidente, que son planes de cortísimo plazo, que por lo general no se han cumplido. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay visión de largo plazo? ¿A qué nos lleva esto? Digamos, ¿por qué se produjo esta falta de visión estadista? Porque no hubo una visión estratégica desde que se volvió a la democracia. No se le exigió a los distintos órganos del estado, es decir, el ejecutivo no le exigió al legislativo y al poder judicial que se alineara con algún tipo de objetivo. Como no hay visión estratégica, no puede haber objetivo, por lógica. En definitiva, tampoco hubo planes maestros por ministerio, al no haber estrategia ni objetivo. Cada ministerio trata de hacer algo durante el gobierno de su presidente. En definitiva, en estos últimos 30 años, hemos tenido una seguidilla de improvisaciones. Hasta la actual intentona golpista, pasando por toda la gama intermedia de errores, chambunadas y, en definitiva, corruptelas. Recordemos el caso de que por cada gobierno ha ido aumentando la cantidad de operadores políticos y recordemos el caso puntual del Partido Socialista, en este caso, que tiene un 90% de su dotación en el sistema público. De sus militantes. De sus militantes, sí. Por eso, de los empleados públicos. Son empleados públicos. Terrible, es una cosa increíble. Una vergüenza. Una vergüenza. Y, por otro lado, está el tema de los parientes. Ah, bueno, claro, sí. El nepotismo es increíble. Yo creo que no sabe lo que quiere decir nepotismo. Como sea, hay otro elemento que nosotros dábamos por sentado, que la institucionalidad era sólida, era firme, pero, como les decía, al no tener esta visión estadista de largo plazo, con estrategias de largo plazo, con análisis tácticos de corto y mediano plazo, ¿no es cierto? La verdad es que con la actual crisis quedó demostrado fuerte y claro que la institucionalidad era enferma de débil. No podía ser más débil. Y si a eso le asomamos un presidente débil, no tenemos cuenta. No tenemos gobierno. No, pero no hay gobierno. Es un desgubierno. Sí, por eso, digamos. Es un ejecutivo que no ejecuta. Nada. Nada. Sí. Sí, no sé, estoy totalmente de acuerdo con todo eso. El problema, si a un ejecutivo impotente, como el que estamos hablando, le sumamos un legislativo enfermo de picante y de rascas, ¿a dónde vamos a parar? Porque, digámoslo con claridad, la verdad es que el poder legislativo, al comienzo de los gobiernos democráticos o civiles, tenía gente de cierto peso. Tenían una experiencia, tenían una trayectoria, pero esa gente se fue yendo a la empresa privada, se fue yendo a los cargos empresariales estatales, se fue yendo a directorios y cosas donde pagaban mucho más, obviamente, y se podían hacer grandes negocios. ¿Y qué fue quedando en reemplazo de eso? Yo no quiero usar adjetivos calificativos, pero definitivamente, si vamos viendo a la señora Giles, a Florcita Motúa, a las boquitas pintadas, pintadas, al pajarón este del Navarro. Bueno, tenemos un lote absolutamente incompetente. Bueno, pero de la legislatura, yo creo que mejor... ¿Quieres tocar algo? Sí, no, yo también, igual que Pablo, hice un punteo, porque es mucho lo que hay que ver y mi memoria es peor que la de Pablo. A ver, yo anoté por acá que las respuestas a las demandas sociales no están en cambiar la Constitución. Para nada, para nada. Yo creo que si hubiera algún mecanismo para obligar a los parlamentarios a hacer su pega, que para eso les pagamos esos tremendos y millonarios sueldos, la cosa se podría satisfacer perfectamente, perfectamente. ¿Haciendo qué? Haciendo tramitar y salir los proyectos de ley que ya están presentados sobre pensiones, salud, educación, vivienda, la agenda social. La agenda social entró el gobierno, hay que reconocerlo. Después de todo este lío, empezó rápidamente a decir, ya no, entonces ponemos los proyectos y los proyectos quedaron trancados en forma intencional. Intencional. Porque no quieren sacar todas estas leyes antes del plebiscito. Porque no, porque van a... No, es porque no quieren. Sencillamente, porque no quieren, porque no les conviene. ¿Ya? Ahora, la verdad que los parlamentarios, como decía Fernando, son un desastre. Yo no digo caravate, pero puedo decir son una caca. Verdaderamente. Nos mintieron, nos mienten permanentemente. Dijeron que iban a rebajar sus dietas, sus sueldos millonarios, en un 50%. La Cámara de Diputados aprobó. Aprobó, esto fue a fines de noviembre, por unanimidad. O sea, pucha, estupendo, listo. Y ahora pasa al Senado, y en el Senado, ¿qué? Lo trancaron. Porque en el Senado dijeron que ellos estaban muy conformes con estudiar la idea de rebajas de los sueldos. ¡Ja! ¡Qué cariño! Pero, pero, anticiparon, dijeron que esa cosa tenía que ser perfeccionada. Porque lo que aprobó la Cámara de Diputados no estaba bien. ¿Por qué? Porque, en fin, no les gustó. Están siempre en tu mano. Esto, esto, de trancar y aprobar la idea, solamente, esto salió el 10 de marzo del 2020. Ayer, o desde ayer, vi el video donde muestran la votación. Dan ganas de llorar. Dan ganas de llorar. Ahora, todos estos proyectos de ley que los tengo anotaditos acá y voy a hacer un, tratar de resumirlo porque son, partieron con el gobierno de Erwin. Hizo, hizo sus pasaditas por ahí con la ley 734, después Frey con la ley 18137, después el señor Lagos con la ley 19795, después la señora Bachelet que eliminó las garantías de las pensiones bajándolas artificialmente, la ley 20255, artículos 73 y 82. Ahí está, búsquenlo en Google, en Google sale. Y finalmente, el señor Piñera, en el primer gobierno, en el primer gobierno, con la ley 20552 del año 2011, las AFP ya no reciben multas por no cumplir la rentabilidad. Y esa falta de rentabilidad, ¿a quién no saben a quién se la cargan? Sí, a ustedes, a ustedes, a mí, a todos. No a la AFP. No, pues, no. Pero ahí están los compadres, ¿cómo les va a afectar el billete a los compadres? Claro. Por consiguiente, todas estas leyes que finalmente nos perjudican a todos, a todos, fueron leyes hechas durante los gobiernos de la vuelta a la democracia. En fin, ¿ya? Todas estas cosas, las AFP, por ejemplo, están en el decreto ley 3500. Búsquenlo en Google. Ahora, si analizamos, por ejemplo, las ISAPRES y FONASA no están en la Constitución, están en una ley. Los delitos de colusión, soborno y cohecho no están en la Constitución, están en el Código Penal. Los medicamentos regulados por Código Sanitario no están en la Constitución, están en el decreto 466. Las tarifas de transporte, que es una de las demandas sociales, no están reguladas en la Constitución, están en la ley 2378. Ahí está, búsquenlo. Las tarifas de los servicios sanitarios no están en la Constitución, están en el decreto 453 de 1990. Y los sueldos de los ministros y empleados públicos no están en la Constitución. Están en el decreto 249 de 1974. ¡Ah! del famoso Gobierno Militar. Del famoso Gobierno Militar. ¿Ya? Cosa curiosa. ¡Claro! A pesar de haber sido escrito del Gobierno Militar. ¡Esa! 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 La Constitución no sirve, pero esa que le dejó los sueldos es así. ¿Ya? Entonces, ahí se nota todo un estándar, Pani, ¿vos se han cuenta? Bueno, pero la parte, la conclusión brillante que yo veo de aquí es que, por un lado, es evidente que no hay para qué meterse en la Constitución y es evidente también que si hay leyes mal hechas y leyes chuecas son aquellas leyes que fueron aprobadas en los Congresos. O sea, no busquemos aquí el problema en la Constitución, aquí busquemos el problema en el Congreso. Ahí es donde está el abuso, la prepotencia, la coima, el pitudo, etc. Y la autoasignación de sueldos extravitosos. Me parece muy interesante tu intervención, gracias a ti. Google ayuda mucho. Ayuda mucho. Lo otro, Mister, antes de que pase a tu siguiente tema, hay que pegarle una visita al próximo líder de la derecha, volviendo al tema de la visión estadista de futuro. Ese personaje, quien quiera que sea, tiene que asumir esta tarea. O sea, ya no podemos seguir haciendo chambonadas y tincadas y escaminas me parece. No hay que hacer las cosas en serio. Oye, perdóname que interrumpa, pero yo he leído hace años, ahora 15 años, unos trabajos extraordinarios del Centro de Estudios Públicos, de comisiones especiales, proponiendo la modernización del Estado. Sí. Y nadie ni los leyó. Bueno, ¿cómo los iba a leer si partía ajustándole los sueldos? No pasó nada. Están hechos, están ahí. Es cuestión de abrirlo, leerlo y aplicarlo. Gente inteligente, gente que sabe de qué está hablando y que hizo un trabajo extraordinario y que nadie les dio la más mínima atención. Es así. Bueno, déjenme hablarles ahora del Poder Judicial. El Poder Judicial es un tema que a nadie le interesa mucho. Porque no nos topamos a cada rato con el Poder Judicial, ocasionalmente. Y cuando uno se topa con el Poder Judicial, se topa en una situación de emergencia, en una situación crítica y espera tener una buena respuesta y es horrible. Vamos viendo lo primero, a mi juicio, fue la instauración de la justicia garantista. La justicia garantista, en buenas cuentas, se pone énfasis en la protección del inculpado, lo cual es una buena idea. O sea, es una buena idea que el inculpado sea supuesto inocente hasta que se le compruebe, que se le compruebe la falta o el delito con argumentos, con pruebas, qué sé yo, por un juez independiente del fiscal. O sea, que haya una persona que haga la investigación, y otra que haga la justicia, etc. Está bien. Pero resulta que los elementos que conforman esa justicia nunca funcionaron. por ejemplo, el caso de la fiscalía. Fiscales, el fiscal es el que tiene que investigar un delito, conseguir la prueba, llevársela al juez y dejar que el juez juzgue y condene o absuelva. Bueno, esos fiscales nunca fueron apropiados. Es que no hacen la pega, ese es el problema. No hacen su trabajo, fueron pocos en cantidad, de mala calidad, sin conocer, sin recibir la capacitación adecuada para poder hacer su trabajo, etc. Y eso nos llevó, ahora vemos en esta tremenda debacle que ha habido, cuánta, o sea, cuánta gente ha sido declarada, o sea, descondenada, procesada, procesada, pero menos de 10, tres gatos, y dónde está el resto, el resto salió libertad inmediatamente, o sea, los fiscales no fueron capaces de producir razones suficientes como para encauzarlo, o sea, tenemos que la justicia no funciona porque nadie la hace funcionar, no es algo automático, la justicia necesita gente que haga el trabajo para que se pueda producir la justicia y no se hace, tenemos que el tema de la fiscalía es un desastre, tenemos el tema de la corruptela, tenemos que la justicia y eso ya lo hemos visto reiteradamente, hay trenza entre jueces, investigadores, fiscales, empresas, delincuentes, narcotraficantes, hay unos grupos tremendos que transcurren fuera, políticos, políticos, que funcionan fuera, ¿por qué ninguno de todos estos grandes cadenas y empresarios con las colusiones y todo, ¿por qué no hay ninguno preso? Nunca, ¿por qué no? Porque tienen la fuerza para mover al poder judicial de manera que no intervenga, todo esto que le financiaron las candidaturas y todo eso, ¿qué pasó con ellos? Nada, a uno creo que le dieran unas clases de moral o de ética, pero paren, esto es una chacota, tenemos todo un mundo dentro de la justicia que funciona fuera de la vista nuestra y que hace lo que se le antoja y organiza un mundo paralelo a su pinta. Bueno, todas esas cosas afectan a quién, ¿a quién afecta? A nosotros, que tenemos que pagar los remedios caros, tenemos que pagar un, el registro civil, por ejemplo, ¿saben ustedes cuánto cuesta un pasaporte nuevo? 100 mil pesos. 100 mil pesos. ¿Debe ser enchapado en oro? No, no lo sé, no lo sé. Bueno, a mí lo que me revienta son el tema de los bonos. Sí, bonos por producción, increíble. Todos, todos son excelentes. El punto es que para poder ganarse los famosos bonos, esta gente no hace más trabajo, archiva. Archiva cosas. Dice, le llega un caso y no está archivado. No amerita. Listo. O sea, procesé este caso. Listo, se acabó. Bueno, y el último punto que yo quiero decir de la justicia es la politización. Si ustedes revisan y por favor créanme, háganlo, traten de hacerlo, revisen los jueces, ministros de corte, etcétera, se van a encontrar miristas, FMR, terroristas de diversos, pelajes, prevaricadores a todo cañón, etcétera, etcétera. Díganme una cosa, si la justicia garantista es tan cuidadosa de la inocencia, de la presunción de inocencia a una persona, ¿por qué es que los militares tienen, son desde el comienzo considerados culpables y cada uno de ellos tiene que demostrar que es inocente? Vean la monstruosidad y eso que hace un tremendo daño a los militares, ¿usted cree que la sociedad no la corrompe? Cuando llevamos 30 años jugando con una ficción de justicia para un sector de la sociedad, podrán odiar a los militares, todo lo que quieran, pero cuando somos cómplices diarios de una injusticia así de insultante, de ofensiva, también nos estamos corrompiendo a los otros. Bueno, quiero terminar ahora porque ya llevamos bastante rato aquí, ¿o no? Quiero terminar con el imperio de la ley. ¡Uh! ¡Uh! Temazo. Temazo, pero voy a tratar, estamos más o menos con los tiempos ya avanzados, Un poquito. Un poquito. Yo quiero decirles, querido amigo, que la única protección real que tiene la gente como usted o como yo, la clase media, la gente que no tiene poder, que no está en el congreso, que no es un gran empresario, que no es un político, que no... un señor común y corriente. La única protección que tenemos es la ley. La ley. Si la ley se cumple y se exige siempre, nosotros tenemos una certeza, sabemos a qué atenerlos, sabemos, tenemos una seguridad, una seguridad de que las cosas son de esta manera y sabemos que mientras nosotros estemos dentro de eso, estamos bien, estamos bien, estamos protegidos y tenemos a quién reclamar. Cuando se borran eso y cada uno hace lo que quiere, la gente como nosotros son los primeros en quedar vulnerables y los primeros en ser atropellados. Por eso es que la gente como nosotros tiene que ser particularmente exigente del cumplimiento de la ley y la ley tiene dos patas, deberes y derechos porque para que los derechos se cumplan y se respeten tiene que haber alguien que cumpla su deber. Exacto. Si el fiscal no cumple su deber ¿cómo va a investigar los delitos y castigar a los culpables y protegerme? Si el fiscal si el juez si el policía si el empresario no tiene deber o si solo tiene derecho bueno ¿quién me va a proteger a mí? Y ese es el drama que llegamos a una sociedad de derechos está bien es bueno tener hartos derechos pero para que esos derechos puedan materializarse en la realidad tiene que haber alguien que tenga deberes y esos deberes le tienen que ser exigidos pero no pasa puede que suene medio dogmático pero los derechos son el premio de haber cumplido tu deber o sea uno es consecuencia del otro evidente pero más allá de si uno está directamente involucrado el del deber y el derecho es lo mismo puede ser casos distintos por ejemplo para que mi derecho a tener un transporte seguro de un lugar a otro implica que el chofer tiene que cumplir sus deberes o sea manejar a la velocidad que corresponde tener su vehículo en buenas condiciones etcétera etcétera muy familiar abuela chocha ya amigos hasta aquí por hoy el tema cada día se pone más difícil pero también interesante así que vamos a tratar de que nos encontremos con bastante frecuencia me deja un último yo quiero pedirle quiero pedirle que consideren un tema que es muy importante y se refiere a nuestro presidente de la república me preocupa me preocupa y debe preocuparnos a todos a todos este hombre no está razonando correctamente gracias ya amigos hasta aquí llegamos por hoy muchas gracias por acompañarnos agradecemos cualquier o sea todo comentario que nos manden y bueno será hasta la próxima cuídense mucho